¿De a poco te ganaste mi cariño? ¿De a poco me mostraste tú el camino? ¿De a poco me fuiste dando la vida? ¿De a poco sanaste tú mis heridas? ¿De a poco me mostraste un cielo abierto? ¿De a poco descubrí que estoy despierto? ¿De a poco se me abrieron los escuelas? El comienzo cuesta, así es, pues todo comienza de a poquitito y todo cuesta, así es. Pero como estamos con el Señor y vamos en este espíritu alegre, con esta confianza en el Señor, con este espíritu del resucitado que va a mantenerse siempre en nuestra vida. Y vamos viendo cómo el Señor va sembrando su palabrita en nosotros, quiere que demos fruto. Y el fruto va a depender de cómo llega esa semilla en nuestro corazón. Así que vamos a seguir viendo qué nos dice nuestro amado Señor en este caminar de este nuevo mes que comenzamos, en esta tierra que el Señor nos tiene a nosotros y quiere que produzcamos. Nos va sembrando, va con paciencia, como buen agricultor ahí esperando que produzca muchos frutos. Y veamos hoy día esta explicación de la parábola del sembrador. Ayer veíamos cómo había quedado ahí en la olorilla, que inmediatamente se iba. Y vamos a ver ahora qué pasa con la otra semillita, con cuál nos identificamos nosotros. Y el Espíritu Santo nos ayuda para que podamos ir entendiendo y haciendo vida esta palabra maravillosa del Señor, que es viva, eficaz, ayer, hoy y mañana, siempre, hermanos queridos, siempre. Y miremos ahora en Mateo 13, 20, siguiendo la explicación de la parábola del sembrador. La semilla que cayó en terreno pedregoso es como el que oye el mensaje y lo recibe enseguida con alegría, pero no tiene raíz en sí mismo, es inconstante. Y al llegar el sufrimiento o la persecución a causa del mensaje, enseguida sucumbe. Palabra de Dios. Estamos ahí, yo creo que la mayoría estamos en este pedrejoso, ¿no es cierto? Que recibimos la palabra de Dios, el mensaje, sí, espectacular, lindo, qué maravilloso, ¿ya? Y partimos al tiro, no lo profundizamos, sino que ahí al tiro ya alegremente vamos y decimos, oye, mira, escuché esto, voy ahí por ahí. Pero mientras estamos bien, mientras nada nos pasa, pero a cualquier problema, a la primera dificultad, porque vamos a tener, si estamos en este camino del Señor, que vamos llevando esta palabra de paz, de amor, va a haber gente que va a ir en contra y va a empezar a ponernos tropiezos y hasta ahí vamos a llegar. Y nos volvemos. Sí, claro, no, sí, yo me entusiasmé, pero no, claro, tienes razón, sí, el mundo dice así, no, este camino no es. Entonces, hermano querido, que no nos pase, ¿ah? Que no seamos esa tierra que es pedregoso, así, ¿ah? Que nos entusiasmamos a la primera, pero no nos profundizamos. ¿Por qué? Porque esa alegría momentánea está en la alegría del mundo, no en la alegría del Señor. Y por eso se va. Así que, digamosle al Señor, ayúdanos, Señor, que tu palabra llegue profundo y que no sea la alegría del mundo, sino que la alegría en ti para que permanezca siempre. Que me digan las estrellas, como tengo que adorarte, que me digan las montañas, los océanos y los valles, que me digan el alto cielo, los ángeles y los santos, donde esconden el secreto de su voz y de sus cantos. Yo quiero aprender a verte como ellos te ven, grande y poderoso, excelso y sublime, eternamente santo. Yo quiero aprender a verte como ellos te ven, grande y poderoso, excelso y sublime, eternamente santo. Que me digan las estrellas, como tengo que adorarte, que me digan las montañas, los océanos y los valles, que me digan las montañas, los ángeles y los santos, donde esconden el secreto de su voz y de sus cantos. Yo quiero aprender a verte como ellos te ven, grande y poderoso, excelso y sublime, eternamente santo. Yo quiero aprender a verte como ellos te ven, grande y poderoso, excelso y sublime, eternamente santo. Yo quiero aprender a verte como ellos te ven, grande y poderoso, excelso y sublime, eternamente santo. Yo quiero aprender a verte como ellos te ven, grande y poderoso, excelso y sublime, eternamente santo. Gracias por ver el video.